Como siempre, bueno, acá estamos un poco primero para saludar a todos los trabajadores que el sábado pasado, el sábado 11 de mayo, estuvimos cumpliendo los 66 años de creación del ZUNCA y bueno, lo vamos a festejar, la verdad, de no la mejor manera, porque vamos rumbo a un paro el día de mañana de 9 a 13 horas en todo el país, con concentración, frente a cada Ministerio de Trabajo de cada localidad. No solo el caso de Tacuarembó, vamos a concentrar frente al Ministerio de Trabajo de Can Tacuarembó, para hacer los toros también se va a hacer lo mismo, se van a estar trasladando trabajadores de San Gregorio para Tacuarembó, para la actividad de mañana, donde públicamente vamos a concentrar un rato y vamos a estar denunciando algunas cuestiones que nos vienen preocupando hace mucho tiempo, como por ejemplo el caso del crecimiento de la informalidad, el crecimiento de los accidentes de trabajo nuevamente porque los 20 inventivos que realmente tienen que impresionar, impartir como Ministerio de Trabajo, Banco, Banco, Seguro, BPS, Intendencia Municipal, realmente no están cumpliendo con sus roles y eso ha aumentado la informalidad y también ha aumentado los accidentes en los últimos meses, los accidentes graves y fatales, y eso a nosotros nos preocupa muchísimo y mañana lo vamos a denunciar públicamente. Lo otro que mañana queremos conversar un poco con los trabajadores tiene que ver con el trabajo, con la inversión pública, sabemos que estamos en un año electoral, donde sabemos que estamos, que no hay presupuesto por ser un año electoral. Entonces lo que queremos saber realmente, ¿hay dinero para más obras? ¿Para lo que queda aquí al próximo presupuesto? ¿Qué obras hay? Nosotros recibimos los últimos números en el mes de abril y perdimos 8.000 puestos de trabajo. De 61.000 que cerramos a fin de año, el mes de abril se cerró con 53.400 trabajadores aportando al BPS en la construcción. Sabíamos, inclusive pensamos que era un poco más, pero sabíamos que habíamos perdido con el cierre de la obra de la planta UPM, con el cierre de las vías férreas, sabíamos que teníamos esa cantidad de puestos de trabajo perdidos. Y bueno, queremos saber dónde utilizar esos trabajadores. Y segundo también tiene que ver con el tema de los fondos sociales. Nosotros venimos, tenemos hace más de 30 años los fondos sociales de la construcción, que es un beneficio para los trabajadores y sus familias. Todo lo que acordamos o lo que avanzamos en los fondos sociales, lo acordamos en los consejos de salario, Ministerio de Trabajo, Cámara Empresarial y ZUNCA. Nosotros ahí venimos trabajando hace un par de años con la creación del centro de atención a la niñez, a nuestros hijos. Como venimos también trabajando, un centro de salud, donde atendamos el tema de adiciones, el tema de lo que tiene que ver con los suicidios, con todo la salud mental, que hoy es un problema en nuestra sociedad. Bueno, los dos centros que pudimos abrir que de atención a niños, que se fueron abiertos en Canerones, hoy están cerrados. No están funcionando porque según INAO no tiene rubro para hacerlo funcionar. También lo queremos anunciar mañana públicamente. El centro de adición, que era un centro nuestro, propio, que queríamos hacer, hoy hay 60, más de 60 trabajadores y familias internados haciéndose los tratamientos, desparramados por diferentes lugares del país. No están en el centro que nosotros pensamos. O sea, lo que hemos acordado, firmado en consejos de salario, no se está cumpliendo. Por eso también mañana queremos denunciar todas estas cuestiones que nos vienen pasando. Y después tienen que ver con la conflictividad. Bueno, tenemos dos obras importantes, tanto en Canerones como en Punta del Este, que hay 700 trabajadores involucrados que quedaron sin laburo, sin licencia, sin aguinaldo, sin quincena y menos futuro de trabajo de aquí para adelante. Entonces, estas cuestiones que nos vienen pasando, estamos obligados a tomar esta medida mañana y a dar una señal a la sociedad de la situación que estamos viendo. No solo los trabajadores de la Constitución, los trabajadores en general. Pero nosotros como ZUNCA nos vamos a descargar mañana de esta actividad. Y bueno, invitamos a todos y a todas a que nos acompañen aproximadamente a las 10 de la mañana. Vamos a estar concentrados frente al Ministerio. Y ahí estaremos denunciando esto. Va a ser muy práctico, muy rápido. Y después levantaremos el paro para que los compañeros puedan volver en tiempo y en forma de su obra. Luis, para finalizar, ¿cómo viene el trabajo aquí en Tacuanembo? Bueno, en el asunto de la construcción, sabemos que hay cooperativas de vivienda que están trabajando. Sabemos que van a empezar algunas otras obras próximamente. ¿Se está moviendo todo lo que tiene que ver esto? Yo creo que sí, Tacuanembo. Como estaba previsto, ya Tacuanembo hacía dos o tres años que se decía que no iba a haber, por dos o tres años no iba a haber cooperativas de vivienda. Hoy tenemos ocho cooperativas funcionando, más dos más que están en previo proceso de arrancar. Y yo creo que es importante porque vos decís, claro, de verdad, las cooperativas de vivienda contratan lo que contratan, los oficiales que contratan, pero si vos entras a sumar, hoy tenés casi alrededor de 100 trabajadores en el entorno de las, que son trabajadores de Tacuanembo, legítimos del pueblo, que queda el dinero en el pueblo y que están trabajando en la vuelta de las cooperativas. Y bueno, bienvenido, sea laburo. Sabemos que la Intendencia también ha desarrollado algunos proyectos, tiene algunos proyectos para adelante, esperemos que venga rápido posible también. Y bueno, nosotros puntualmente en Tacuanembo no podemos hablar de una gran baja de pérdida porque la verdad que entre obritas y obritas, porque son obritas, pero hemos sumado un montón de compañeros y principalmente compañeros que son del pueblo.